amigos estilócratas las cosas están difíciles en el país y en todo el mundo hay que tratar de levantar el ánimo y por eso y para que no dejen de sonreír aquí les dejamos nuestra selección de tick tock de esta semana y a ver qué les parece Adelante 효ficial Adelante 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 Gracias por ver el video. 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 Si funcionó no te olvides de darme follow y déjame en los comentarios cuál fue tu experiencia.